Radio Arcos, emisora municipal. Informativo segunda edición. Con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, martes 27 de septiembre. Comenzamos este informativo segunda edición. Anoche se celebró en el edificio Emprendedores el pleno ordinario de este mes de septiembre. Entre los puntos debatidos se rechazaron las alegaciones presentadas al presupuesto municipal, el presupuesto que fue aprobado de forma definitiva gracias a los votos del equipo de gobierno. El alcalde Isidro Gambín ha detallado que las alegaciones presentadas por el Partido Popular, Aipro y Ciudadanos fueron desestimadas no solo por los votos del equipo de gobierno del Partido Socialista, sino también contó con el rechazo del informe emitido por el secretario del Ayuntamiento y por el informe negativo presentado por el interventor municipal. Ambos informes, según el alcalde, detallan que no hay razones ni formales ni legales contra el presupuesto presentado por el equipo de gobierno. Escuchamos la valoración que esta misma mañana realizaba de este pleno el propio alcalde de Arcos y Isidro Gambín. Me refiero al Partido Popular, me refiero a Aipro y me refiero a Ciudadanos. Alegaciones que presentaron estos señores, estos grupos y que fueron desestimadas, como no podía ser de otra manera, por el equipo de gobierno y además, categóricamente, por el informe del señor secretario y por el informe del señor interventor. No solamente fue rechazada por los votos mayoritarios del equipo de gobierno, sino también porque, según el interventor y según el secretario municipal, no había razones ni formales ni legales para alegar contra el presupuesto que aprobó este equipo de gobierno en el mes de agosto. Y yo, a partir de ahora, quiero decir lo siguiente, que yo no entiendo absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Por qué lo digo? Saben ustedes que llevamos siete años sin presupuesto municipal, porque hemos tenido que poner en orden nuestras cuentas. Un total desbarajuste que los señores del Partido Popular y de Aipro han llevado a cabo en tan solo cuatro años de gobierno, en su etapa de gobierno del año 2011 y 2015. Estos señores se dedicaron a hacer sin ningún tipo de protocolo reglamentario ilegal para llevar a cabo y ejecutar todas aquellas acciones que acometieron en su etapa de gobierno. Facturas sin contabilizar, facturas sin pagar, deudas sin contabilizar con Seguridad Social y Hacienda. Un auténtico desastre. Una ruina de más de 100 millones de euros que, afortunadamente, afortunadamente, este equipo de gobierno ha dejado plasmado ahora mismo en unos 67 millones de euros, que es una cantidad, una deuda todavía muy, muy importante, pero ya no es la misma. Y con la particularidad y la singularidad de que esta sangría deudora del ayuntamiento se ha parado, este equipo de gobierno no ha aumentado la deuda, la ha reducido por mucho que digan los tres grupos municipales de la oposición, por mucho que lo diga Partido Popular, por mucho que lo diga Aipro, por mucho que lo diga Ciudadanos. Este equipo de gobierno, aparte de reducir la deuda, ha llevado a cabo acciones de ahorro neto en beneficio de la ciudad de Arco a la Frontera. Fíjese ustedes, pongo un ejemplo. Ahora mismo solamente se debe al banco, y se deben 67 millones de euros, cierto, pero es que antes se debían 101 millones, más de 100 millones de euros al banco, a los proveedores que se perjudicaron de manera importante durante esta etapa, a la Seguridad Social, a Hacienda, a las gasolineras, porque no se pagaba la gasolina, a Endesa, porque no se pagaba la luz, a los bomberos, al consorcio de bomberos, porque no se pagaba la cuota de bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ha reciclado en un solo préstamo al banco. Pero, cuando antes se debía esa deuda a todos estos organismos, a estos deudores, y en el caso de la Seguridad Social y Hacienda, los intereses de demora llegaban al 25 %, fijaros que la deuda de Seguridad Social y Hacienda era de 30 millones de euros, con un interés de demora del 25 %, ¿cuánto dinero importaba esto?, ¿cuánto ascendía la deuda solamente en intereses de demora cada año?, por la deuda de Seguridad Social y Hacienda, por la deuda a proveedores en demandas judiciales. En el caso de Seguridad Social y Hacienda, este interés de demora era del 25 %, eran miles y miles de euros al año. Pues este equipo de gobierno ha reconducido esta situación, ha quitado con recursos propios y en metálico parte de la deuda y, además, ha conseguido, a través de los fondos de ordenación, un interés que no llega ni al 1%. Fíjense qué ahorro hemos llevado a cabo con esta gestión. Y era tan difícil hacerlo, era tan difícil aplicar una acción de recopilar toda la deuda en una sola deuda y a un interés mucho más bajo, tan complicado y tan difícil era. Pues esto lo hemos conseguido y tenemos que seguir escuchando a la oposición diciendo que este equipo de gobierno ha aumentado la deuda. Hemos aumentado la deuda con los bancos, pero la hemos quitado ya con todo el mundo. Debemos muy poquito dinero. Este equipo de gobierno está consiguiendo pagar a sus proveedores con todo lo que está haciendo y con lo que está realizando. Pagamos nuestras facturas, pagamos nuestras deudas, pagamos nuestras obras, pagamos las nóminas y pagamos y ponemos en marcha servicios públicos esenciales y fundamentales. Y tenemos que recibir las críticas por parte de la oposición. Que digan que llevamos siete años sin presupuesto y ahora que hemos puesto en orden las cuentas municipales y que hemos podido sacar los presupuestos que nos lo han pedido en todos los plenos que hemos celebrado, que lo han dicho por activa y por pasiva en todas las convocatorias de prensa que han realizado durante toda la semana y ahora que en el mes de agosto aprobamos los presupuestos lo votaron en contra. Es que es increíble. Pero es que han ido más lejos todavía. Les cuento. Es que cuando se aprueban unos presupuestos hay que publicarlos para que el que no quiera, el que quiera presentar alegaciones lo pueda hacer en el plazo de quince días después de su publicación. Pues bien, lo hemos mandado a publicar y los únicos que han presentado alegaciones al presupuesto contra el presupuesto, ¿quiénes han sido? Increíble, pero es cierto. El Partido Popular, Ciudadanos y Aipro. Y además los tres con las mismas alegaciones. Han hecho un corta y pega de sus alegaciones y las han presentado ante el pleno. Van de la mano. Y han presentado las alegaciones para intentar impedir que este equipo de gobierno siga gestionando la ciudad. Es de vergüenza, de verdad. Lo tengo que decir porque es que estoy completamente indignado. Es de vergüenza que pongan por delante su ego político personal ante el beneficio que se pueda llevar a cabo con la aprobación de unos presupuestos. Y fíjense ustedes, esto lo hemos impedido. Lo hemos impedido gracias a la mayoría absoluta del Partido Socialista en el Pleno. Gracias a los informes en contra del secretario y del interventor en el Pleno. Lo que querían impedir estos señores, que no lo han conseguido, es que no aplicáramos el canon del agua. Hemos aprobado beneficiar a toda la ciudad de Arcos de la Frontera con no subir el precio del agua, que este año correspondía a la subida del agua, de la tarifa del agua, por los problemas que tenemos con el agua. Y hemos decidido desde el ayuntamiento, y gracias a la aprobación de presupuesto y a las continuas modificaciones que hemos llevado a cabo, de que esta subida la asuma el ayuntamiento para beneficiar generalizadamente a toda la ciudadanía. Y por eso vamos a subir la subida del agua. Subida del agua que por ley la tenemos que haber subido gracias a que estos señores en el año 2012 han aprobado un pliego de condiciones por el cual este año correspondía a la subida del agua de un 4,5%. Y lo va asumiendo el ayuntamiento. Pero estos señores votaron en contra de todo esto. De la renovación de tuberías, de la red de agua, que está obsoleta y antiquísima y que produce muchísimos problemas, de arreglos de calles y calles, también han votado en contra de todo esto. De la planta potabilizadora que vamos a poner en marcha, la que hizo don Jesús Ruiz en el año 1990 y que todavía no está en funcionamiento, nosotros con 500.000 euros las vamos a poner en funcionamiento para que el agua, pero no para utilizar agua del lago, sino para que el agua que venga de los depósitos turbia por la cantidad de manganeso y de hierro pueda ser depurada en esta planta y pueda llegar a los depósitos de agua en las mejores condiciones posibles. Es un problema que tenemos en arco con el agua que lo estamos intentando reducir de la mejor manera posible, que somos los únicos que estamos poniendo soluciones sobre la mesa y estos señores están poniendo las pegas, pero son los primeros que las critican. Los primeros que los critican, nos critican y son los que impiden, los que intentan impedir que sigamos evolucionando para solucionar el tema del agua. No lo han conseguido. Pero también se han opuesto con estas alegaciones y con el voto en contra de estos presupuestos a que arreglemos caminos rurales. No lo han conseguido. Se han opuesto a que hagamos en los próximos meses un plan de asfaltado en Jadramil, en el Santiscal, en barriadas rurales, en Gédula, etcétera, etcétera. No lo han conseguido, pero se han opuesto. Se han opuesto a que pongamos parques biosaludables y papeleras y bancos en la ciudad. Se han opuesto, pero no lo han conseguido. Se han opuesto a que pongamos gradas, que cubramos las gradas del campo de fútbol del Barri Bajo y de Gédula, y de Hermanos Álvarez, del Santiscal. No lo han conseguido, porque lo vamos a hacer gracias a esta aprobación. El césped del Antonio Camacho, que se está haciendo y han votado en contra. El arreglo de las pistas de pádel. También han votado en contra de todo ello, al presentar su voto negativo a los presupuestos y a las alegaciones. La renovación de la pista de fútbol sala del Polideportivo Municipal de Césped Artificial. Dos pistas, la creación de dos pistas de fútbol y baloncesto tres por tres en el Portisuelo y en el Santiscal. La iluminación de los campos de fútbol de Gédula, del Antonio Camacho, de Ramón Gamace, de Hermanos Álvarez, con lámparas LED, para que tenga una iluminación perfecta. El skate park del Santiscal. La cubierta de la pista del Calvario. La piscina cubierta. A todo esto se oponen estos señores. A todo esto se han opuesto al votar en contra de los presupuestos. A todo esto se han opuesto al presentar alegaciones para bloquear estas inversiones. A la acción social para los más necesitados. En fin, a tantas y tantas inversiones que vamos a llevar a cabo en los próximos meses, gracias a la aprobación de estos presupuestos, que estos señores han intentado impedir. Pero que, afortunadamente, gracias a la mayoría absoluta del Partido Socialista, a la coherencia, a la responsabilidad y a la seriedad del Partido Socialista, no lo han conseguido. Y Arco, en los próximos meses, va a cambiar y va a mejorar gracias a las infraestructuras que vamos a acometer. Por eso siempre digo, por eso siempre digo que en las próximas elecciones municipales va a haber dos opciones. La opción del Partido Socialista, serie responsable, o la opción de la unión de tres o más partidos que se unirán para intentar quitar la mayoría absoluta al Partido Socialista, que serán Partido Popular, que serán Ciudadanos, que serán Aipro y, quién sabe, si algún partido más. Pero será un caos nuevamente en nuestra ciudad tener tantos partidos gobernando en coalición, que serán tres o cuatro partidos, serán tres o cuatro alcalde, seguramente, con sus cargos de confianza correspondientes y teniendo en cuenta los antecedentes de gestión, de gestión ineficaz de estos señores que ya han tenido experiencia anterior en su mandato de gobierno. En el Pleno de anoche también se aprobó por unanimidad un proyecto de actuación para la ampliación de un centro ecuestre y también la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal sobre Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales. Hoy, a partir de las dos de la tarde, tras este informativo segunda edición, le vamos a ofrecer íntegramente la grabación de esta sesión plenaria. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Mañana arranca la Feria de San Miguel 2022. Mañana a las siete de la tarde se celebra el Día del Niño y la Niña en el Parque de Atracciones. También habrá un pasacalles, la inauguración del Encendido a las diez de la noche y será a cargo de nuestro compañero de radio, Antonio Barea. También será la coronación de las Molineras, Damas y Corregidor y la actuación de la Orquesta Zafiro, pero todo ello será en la Caseta Municipal. El jueves de Feria se celebra el concurso de Paso Dobles para Mayores y el concurso de Sevillanas, además de la actuación musical de Eva María Hierro. El viernes por la tarde actúa el Marchena, habrá una exhibición de baile flamenco de la Asociación Cultural de Baile Lunares y por la noche actúa el Grupo Raya Real en la Caseta Municipal. El sábado por la tarde actuará Babi SL y la WM y por la noche lo hará el artista Raúle. El domingo por la tarde se celebra la Corrida de Toros en la plaza que se va a habilitar en el recinto ferial. Por la noche actúa Laura Gallego y cierra la feria el domingo el espectáculo de fuegos artificiales. Con motivo de la Feria de San Miguel, el Ayuntamiento de Arco se ha puesto en marcha un dispositivo de tráfico que va a afectar a las calles aledañas al recinto ferial y también se va a ampliar el horario del transporte público. Lo detallaba de esta forma la delegada municipal de tráfico María José González Peña. Anunciar todas las medidas que se están tomando a cabo para que tengamos una feria lo más segura en cuanto a materia de tráfico se refiere y sobre todo también para avisar del tema de horarios de autobuses, el tema de las paradas de los taxis y de los parkings que se van a tener habilitados durante esta semana grande que tenemos en Arco de la Feria de San Miguel. El dispositivo de tráfico lo vamos a activar el miércoles 28 de septiembre a las ocho horas y consistirá en las siguientes restricciones. Va a permanecer cerrado al tráfico toda la calle María Josefa Moreno desde el miércoles día 28 de septiembre hasta las tres de la mañana del día 3 de octubre, o sea, del lunes. La calle María Josefa Moreno la vamos a tener cerrada al tráfico continuamente desde el día 28 de septiembre hasta las tres del 3 de octubre. El tramo de la avenida Miguel Mancheño que discurre desde la confluencia con calle Muñoz Vázquez y confluencia con avenida Duque de Arco quedará en doble sentido de circulación sin que se permitan los estacionamientos habituales, o sea, todos aquellos vecinos que utilizaban esa calle, ese tramo de la avenida Miguel Mancheño para aparcar no van a contar con esos aparcamientos, pero dispondrán de los aparcamientos habituales que solemos poner para intentar que estos percances sean lo menos inoportunos posible. Dicha avenida va a permanecer en doble sentido de circulación desde las ocho de la tarde del día 28 hasta las tres de la mañana del día 3 de octubre. También se van a efectuar cortes en la Plaza de España que prohibirá el acceso a la calle Muñoz Vázquez excepto la entrada a garaje. O sea, se cortará también lo que es la Plaza de España y se prohibirá el acceso a la calle Muñoz Vázquez exceptuando la entrada al garaje. Los vehículos que vayan a proceder de distintos garajes deberán de tomar la dirección a Plaza de España. Se cortará la circulación en la citada plaza el miércoles 28 a las ocho de la tarde. Los días 29 y 30 de septiembre y los días 1 y 2 de octubre se cortará el tráfico rodado en la citada plaza a partir de las dos, abriéndose al tráfico a las cinco de la mañana cada día. O sea, desde las cinco de la mañana hasta las dos de la tarde va a estar abierto al tráfico los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, permaneciendo cortado al tráfico desde las dos de la tarde hasta las cinco de la mañana. El acceso a la avenida Duque de Arco queda restringido todos los días de feria a partir de las dos, a partir de las dos de la tarde, excepto los vehículos autorizados. Aquellos vehículos que han sido autorizados son aquellos vehículos que justificadamente han pedido su tarjeta y se les ha ofrecido una tarjeta para poder circular por dicha avenida. Los cortes se van a realizar en avenida Miguel Mancheño confluencia con avenida Duque de Arco en la rotonda junto al colegio San Miguel. O sea, lo que es la entrada al botánico nuestro es donde se efectuarán los cortes de tráfico. Se va a habilitar el acceso al parking de Muñoz Vázquez por sus entradas habituales, tanto por la parte del Jardín Botánico como por la parte de la Plaza de España. Los accesos a las calles aledañas al recinto ferial, o sea, Corregidores, Cañada de la Feria, Antonio y Carlos Murciano, Juan de Dios Ruiz Copete, Ramón Vázquez Orellana y Antonio Luis Baenas, todas esas calles quedarán restringidas al tráfico a partir de la una de la tarde hasta las cinco de la mañana durante los días que van desde el 29 de septiembre hasta el lunes 3 de octubre. Repito, todas estas calles que he enumerado anteriormente que son aledañas al recinto ferial van a quedar restringidas al tráfico desde la una de al mediodía hasta las cinco de la mañana del 29 de septiembre al lunes 3 de octubre. El día 28 de septiembre habrá restricciones a partir de las ocho de la tarde. La calle 12 de octubre va a permanecer cortada al tráfico excepto los residentes o entradas a garaje. Ahora voy a hablar del servicio de autobuses. El servicio de autobuses va a tener sus paradas y recogidas de pasajeros en el jardín botánico con el siguiente horario. Todas las líneas exceptuando la del mesón de la molinera van a estar disponibles hasta las dos de la mañana los días 28 y 29 de septiembre. ¿Vale? Todas las líneas exceptuando mesón de la molinera van a estar disponibles desde las dos de la mañana los días 28 y 29 hasta, perdona, hasta las dos de la mañana los días 28 y 29 de septiembre. Todas las líneas exceptuando la del mesón de la molinera van a estar disponibles hasta las cuatro horas los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Domingo de feria hasta la 1. Las líneas del Mesón de la Molinera, el horario habitual el miércoles y el jueves va a estar hasta la 1, el viernes y sábado hasta las 3 y media y el domingo hasta la 1. Repito, el Mesón de la Molinera va a conservar su horario habitual el miércoles, el jueves va a tener línea hasta la 1 de la mañana, el viernes y sábado hasta las 3 y media y el domingo hasta la 1. En gédula va a haber también un horario especial de autobuses para el viernes y el sábado con salida desde gédula a las 10, 11 y media y 1 de la mañana. O sea, las salidas desde gédula para el viernes y sábado van a ser 10, 11 y media y 1 de la mañana y la salida del jardín botánico hacia gédula 3 y 4 y media de la mañana. Los servicios que nos van a prestar nuestros taxistas se habilitarán en la avenida Duque de Arco. Esto es en cuanto a las restricciones de tráfico y los cortes de horario durante estos días que van desde el 28 de septiembre hasta el día 3 de octubre. Respecto a la seguridad ciudadana, pues les quiero recordar que vamos a tener todos los dispositivos, tanto propios del ayuntamiento como es protección civil y policía local, además de guardia civil y policía nacional, bomberos y el cuerpo de sanidad. Vamos a tenerlos todos disponibles en el recinto ferial durante los días 28, 29, 30, 1, 2 de octubre, hasta el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Los vamos a tener, vamos a ver cómo desde la caseta, desde la caseta, no, desde el antiguo edificio de protección civil se va a regular todo el dispositivo de seguridad y desde aquí me gustaría decirles de todas formas a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco que ante cualquier problema que se presente, ante cualquier problema que pudieran tener, ante cualquier incomodidad que pudieran sufrir, que se dirijan al antiguo edificio de protección civil, puesto que vamos a tener allí pues a personal habilitado y competente para que puedan atender cualquier problemática que se presente en esta feria. También vamos a tener un punto móvil de información a los más jóvenes, también para en cuanto a lo que droga se refiere, en cuanto a bebida se refiere y en cuanto al uso de anticonceptivos se refiere en esta feria. Vamos a intentar pues que con todas las medidas que se ha dispuesto desde el ayuntamiento de Arco de la Frontera pues tengamos una semana de feria pues lo más cómoda y sobre todo lo más normalizada posible y ya no me queda otra cosa que desearles a todos y todas aquellos ciudadanos y ciudadanos de Arco de la Frontera así como a todos los que vayan a venir de pueblos de alrededor pues que pasen una feria buena, que tengan la diversión pues garantizada durante esta semana de feria y sobre todo que se encuentren cómodos y respaldados en cuanto a todo lo que son las medidas de seguridad que hemos puesto a disposición de todo el público. Anunciar que el domingo de feria a partir de las 5 de la tarde la corrida de toros estarán presentes los matadores Curro Díaz, Octavio Chacón y David Galván. Además estará también presente el novillero Miguel Osorio. Con motivo de la feria de San Miguel recordar que este próximo viernes no habrá mercadillo del barato aquí en Arcos de la Frontera y el día 7 de octubre se va a instalar en el Barrio Bajo debido al desmontaje de la feria de San Miguel. Hay más noticias aquí en la radio. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos. La información más cercana. Seguimos con más información. En este caso abordamos la actualidad deportiva que nos trae nuestro compañero José Antonio Velasco. José Antonio, adelante. Muy buenas tardes compañero. Aunque hoy no tendremos programa de deportes debido a que se va a emitir el pleno extraordinario del mes de septiembre, pleno que se celebra en nuestro ayuntamiento y que ocupará el espacio dedicado a la actualidad deportiva. Pero aún así tenemos algunos apuntes que creemos que resultarán interesantes para nuestra audiencia. Como por ejemplo, recordar que están en marcha las escuelas deportivas municipales que el plazo para inscribirse termina el 30 de diciembre. Hay que inscribirse para las escuelas deportivas municipales en la delegación municipal de deportes en el pabellón municipal en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Además de la solicitud, hay que entregar DNI y fotografía. El precio de las escuelas es de 15 euros al año, las de iniciación, y 10 euros al mes, las federadas. Para más información podéis llamar al 956 70 30 11. Hay escuelas deportivas municipales de fútbol para los años de nacimiento del 2004 al 2018, baloncesto en modalidad federados y escuelas, psicomotricidad, tenis, escalada, skate, fútbol sala, federados y escuelas, gimnasia rítmica, atletismo, pádel, tiro con arco, ajedrez y kayak polo. Y por otro lado, la delegación municipal de deportes da inicio a una nueva temporada deportiva de actividades para adultos. Las modalidades y horarios son estos. En el gimnasio de la calle Picasso se impartirá pilates, nivel básico y alto. También gimnasia de mantenimiento y yoga. En el pabellón cubierto municipal habrá clases de spinning. En Gédula, donde las inscripciones se realizarán en la oficina de deportes ubicada en las instalaciones deportivas, en Gédula decía, se impartirán clases de spinning, gimnasia de mantenimiento, yoga y zumba. Por cierto, y hay que recalcarlo, los grupos deben tener un mínimo de seis inscritos para poder empezar con cada actividad deportiva. Hablamos ahora del Arcos Club de Fútbol y su campaña de abonos que continúa vigente, continúa en marcha por si os interesa abonaros al Arcos Club de Fútbol. La campaña lleva el lema queremos ser 300. La protagoniza el portero del equipo, Francisco Javier López. El precio de los abonos son general 60 euros, jubilados 50 euros, academy 45 euros, juvenil, es decir, entre 4 a 16 años, 30 euros. De 0 a 3 años, gratis y las escuelas deportivas municipales también gratis. Puedes reservar tu abono a través de cualquier directivo, colaboradores y redes sociales oficiales del club. Por cierto, que el Arcos Club de Fútbol ya tiene a la venta su décimo para el sorteo de Navidad. El número que han elegido este año es el 47.542 y se puede adquirir al precio de 23 euros a través de los colaboradores del club o enviando un mensaje a cualquiera de las redes sociales en las que el Arcos está presente, que son Facebook, Instagram y Twitter. Por último, recordar que está abierto el plazo de inscripción para participar en el octavo cross Pinar de la Plata que se celebrará en Arcos el domingo 13 de noviembre. Junto a la inscripción te llevarás de regalo una bolsa, una gorra y una camiseta conmemorativa de este evento. El precio de la inscripción son 8 euros. Os dejo ya con el resto de noticias de la jornada. ¡Adelante compañero! Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas suben en el norte de la provincia y se mantienen sin cambios en el resto. Máximas de 30 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 25 en Algeciras, 24 en Rota, 23 en Cádiz. Vientos de componente oeste aumentando. Poniente ocasionalmente fuerte en el Estrecho. Mañana tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho durante la primera mitad del día. Brumas matinales. Temperaturas diurnas en descenso, salvo sin cambios, en el área del Estrecho. Se esperan máximas de 27 en Arcos de la Frontera, 26 en Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz, Algeciras y Rota. Las mínimas se mantienen sin cambios. Serán de 18 en Cádiz, Algeciras, 17 en Rota, 15 en Arcos de la Frontera, 12 en Jerez de la Frontera. Vientos de componente oeste flojos, aumentando por la tarde. Poniente en el Estrecho, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Arcos, emisora municipal. 107.8 La farmacia de guardia para hoy martes en Arcos de la Frontera corresponde al licenciado Santoni Francisco Castro Díaz, situada en la calle Dr. Fleming, número 4, en el barrio de mar y osciladora.